Nos reportaron fiestas donde había mucha gente, que todos los lugares que fuimos tenían el aforo permitido, ¿no? Nada más en unas, pues en unas cuatro se les pidió que reforzaran un poquito lo que es el gel, el cubrebocas y eso. Fueron todos, eran en lugares abiertos, que tenemos hasta 100 asistentes. Tenemos una que tenían como 40 y podían tener hasta 100. No tuvimos que clausurar ni que tumbar el evento.